El accidente del Chapecoense fue uno de los eventos más trágicos en la historia del fútbol. El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de Lamia, que transportaba al equipo de fútbol brasileño a la final de la Copa Sudamericana en Colombia, se estrelló en una zona montañosa cerca de Medellín. El accidente causó la muerte de 71 personas, incluyendo la mayoría de los jugadores del equipo, entrenadores, personal y periodistas. Solo sobrevivieron seis personas. El mundo del fútbol se conmocionó ante este triste suceso y se llevó a cabo una enorme muestra de solidaridad y apoyo para el club y sus aficionados en todo el mundo. El Chapecoense ha seguido adelante y ha demostrado una gran resiliencia, honrando la memoria de los que fallecieron en el accidente y luchando por mantener vivo el espíritu del equipo. ¡Gracias!